Hola niños, nuevamente. Espero que este día sea de bendición para ustedes y que cada una de las actividades asignadas para hoy las puedan resolver satisfactoriamente. Hoy vamos a ver un nuevo tema de matemáticas. El tema es gráficas de barras y lineales. Vamos a ver dos tipos de gráficas, tanto las de barras como las de líneas. Primero pues vamos a ver la gráfica de barras. Dice, observa el dibujo y completa las gráficas. A los niños y las niñas de tercer grado les preguntaron cuál es su juguete favorito. Ellos respondieron. Bueno, ahí en su libro ustedes tienen dibujos, ¿ya? Entonces aquí yo solamente les escribí el nombre de los juguetes. La pelota, los niños me sintieron, ¿verdad? Que la pelota era su juguete favorito. La letra, cuatro niños, el tronco, tres niños y el videojuego, seis niños. Creo que actualmente, ¿verdad? Los juguetes que llaman más la atención pues van a ser aquellos electrónicos, ¿verdad? Aquellos que la tecnología nos ha ofrecido. Entonces, este, todos ustedes creo que coinciden conmigo, ¿verdad? De hecho, a ustedes creo que les gustan más también los videojuegos, este, porque ahora ustedes son bien todos tecnológicos, ¿verdad? Entonces, este, pero lo que hoy quiero que ustedes comprendan es la, eh, utilización, ¿verdad? O para qué nos puede servir la, tanto la gráfica de barras como la de líneas. En este caso, la información que nos han proporcionado lo puedo representar por medio de una gráfica de barras, ¿ya? Eh, para una gráfica de barras, pues tengo que trabajarla de acuerdo con los elementos que ustedes observan acá. Para aquí tengo los nombres de los juguetes, la pelota, la gráfica de barras, el cabrón y el videojuego. Y por acá está, eh, la cantidad, ¿verdad? De, de, de niños, eh, que cada uno, pues respondió, eh, tenemos ahí un total de a cuántos niños les puede gustar cada uno de estos juguetes. Eh, el número mayor que va a ser seis, no podía colocar acá siete ocho porque, eh, no hay más, ¿verdad? Entonces, nos quedaríamos solamente con, eh, el número más al número seis, empezando siempre de tercero, ¿verdad? Entonces, este, eh, en la primera, ustedes observan estas pequeñas, este, eh, al parecer tienen una forma, este, rara, ¿verdad? Pero estas son las barras, ¿sí? Estas son las barras de esta gráfica, son las que me van a ayudar para poder representar esta información. Primero, eh, colocé acá la pelota. Dicen que son, eh, a cinco niños, ¿verdad? Les gusta la, la, la pelota o, ese es el número que nos ha proporcionado. Entonces, este, voy a colorear. Ahí ustedes pueden utilizar sus rayones. Acá no se va a ver quizás mucho. Solo lo voy a representar nada más. Hasta ahí llegaría entonces, este, coloreando, ¿verdad? Aquí ya no, porque solamente son de cinco. Luego tengo la bicicleta, que dice que es cuatro. tres, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ahí quedaría entonces. Luego dice el tronco, nada más tres, dos, tres. Y el videojuego, que creo que dice que toque colorear la barra como que leen. ¿Por qué es seis? Bueno, ¿se dan cuenta cómo cambia, verdad, la forma? Con eso estoy representando esa información. En esta gráfica de barras ahora ya tengo, ¿verdad? Lo que me han proporcionado al inicio. Pero también hay gráfica lineal y eso es lo que vamos a a ver a continuación. Bien, vamos a continuar entonces con el tema gráficas de barras y lineales. Ahorita vamos a ver una gráfica lineal. Anteriormente, este, vimos la de barras. En este caso, pues solamente vamos a utilizar como líneas puntiales. Ya tengo el primer ejemplo acá, el de la pelota. Me está indicando que llega hasta el cinco nada más. Entonces, ese es el total, ¿verdad? De las respuestas que obtuvimos. Entonces, continuamos con la bicicleta. Sería cuatro. Bueno. Ay, lo torcido. Disculpen. Muy bien. Ahí está. El tronco va a llegar a ser número tres. Videojuego. Está así, voy a iniciar desde atrás. Bueno. Espero que les haya quedado. Más o menos. Bueno, ahora entonces vamos a iniciar. Esta información la vamos a representar. Vamos a abrir ahorita con una línea. Y estos puntitos. Bueno. Aquí es donde yo voy a notar la diferencia, ¿verdad? Entre la elección que tuvo cada niño. Por ejemplo, acá veo que empieza la línea, ya viene un poco, este, disminuye, ¿verdad? Lógicamente por la cantidad de referencias que hay respecto a su juguete. Y luego acá pues el tronco no viene mucho porque baja un poco más la línea. Y aquí se nota, ¿verdad? Que se eleva la referencia o el gusto por el videojuego. Y yo creo que queda muy bien marcada la diferencia de cuál es la referencia, ¿verdad? En cuanto a cada uno de estos juguetes. De acuerdo a la información, como esta información es la misma que vimos en la gráfica de barras, entonces obtenemos una tabla en donde están cada uno de los nombres de los juegos y el número de juguetes. Y en base a esta información, esta información la obtuvimos de acuerdo a las gráficas de tu de barras como líneas. Y vamos a responder las siguientes interrogantes. La primera dice, ¿cuántas bicicletas más que trombos hay? Bueno, ¿cómo vamos a saber eso? Bueno, en esta tablita vamos a ver cuántas bicicletas más que trompos hay. Bicicletas hay cuatro, trompo tres. Bueno, entonces vamos a restar en este caso, cuatro de los tres sería uno. Hay una bicicleta más. Una bicicleta. ¿Cuántos niños y niñas fueron encuestados? ¿Cómo vamos a saber eso? Vamos a sumar el total del número de juguetes, porque así mismo fue la respuesta de cada uno de los niños. Entonces, acá en total son dieciocho. Dieciocho niños y niñas. ¿Cuántos niños y niñas juegan pelota y que juegan? Ok, sumo entonces, los niños que juegan pelota son cinco y los de videojuegos son seis. Cinco más seis es once. Entonces, sería once. Once niños y niñas. Bueno, gracias a las gráficas, tanto de barras como de líneas, y a la tablita que tenemos, pues nosotros pudimos saber esto, ¿verdad? Llegar a estas conclusiones. Bien, entonces espero que a ustedes les haya quedado un poco claro este tema. Hay una actividad ahí en este tema. Y por favor, háganlo para que ustedes puedan seguir practicando. Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!